Hola amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este vestido buzo que corresponde al molde M-Pol 1807. Para hacerlo utilizamos frisa, pueden usar alguna tela tipo franela o de ese estilo. También usamos un cordón y dos objetillos que pueden ser opcionales porque también se pueden hacer ojales. Así que si quieren saber cómo se hace, sigan viendo este video. Vamos a unir el delantero 1 al delantero 2. Acá, como ven, los diferentes colores. Tenemos el delantero 2 acá con la tela recortada y el 1. Y lo que hacemos es superponer por derechos de tela, así. Y vamos a hacer una costura por acá. Esto lo pueden coser con una costura de overlock, un remallado, o si no, con una costura recta y después un zigzag para pulir. Y vamos a hacer una costura recta. Entonces cosemos por ahí. Con la espalda vamos a hacer lo mismo. Tenemos la espalda 1 y la espalda 2 con sus piezas recortadas. Vamos a superponer por derechos y hacemos la misma costura por abajo. Vamos a seguir uniendo las mangas. Tenemos la manga 1 con la manga 2. Tenemos las piezas recortadas también ya y vamos a superponer por derechos. Fíjense esto. En la parte de la manga 2 hay una parte que es más angosta que la otra. La parte más estrecha es la que va para el puño. Así que lo que tenemos que unir acá es la parte más ancha. Superponemos así por derechos y vamos a hacer una costura uniendo las dos telas. Cosemos por acá y hacemos lo mismo con las otras dos piezas de la otra manga. Vamos a coser hombros. Así que superponemos la espalda con el delantero por derechos. Y vamos a coser por acá. Vamos a unir mangas con hombros. Tenemos una de las piezas, esta es la parte del cuerpo principal, el delantero que va para este lado, la costura de hombros que hicimos recién y la espalda. Y tenemos una de las mangas ya con la unión que hicimos antes y vamos a superponer por derechos. Fíjense esto. La parte de la sisa, que es la que va para adelante, tiene un piquete acá en la manga, que va a unirse con el piquete, va a coincidir con el piquete del delantero que tiene el delantero 1. Entonces vamos a hacer esto, vamos a unir primero el piquete de hombro, lo hacemos coincidir con la costura de hombro que hicimos recién. Ponemos un alfiler por acá y sujetamos. Y ahora vamos a hacer coincidir el piquete de sisa, poniéndole también un alfiler. Ahí está. Vamos hacia el otro lado, sujetamos con alfileres y seguimos poniéndole por todo el contorno. Vamos a coser por acá y vamos a hacer lo mismo con la otra manga. Vamos a unir costados, unimos mangas con la parte del cuerpo. Así que superponemos así por derechos, vamos a buscar la costura de la manga que hicimos recién, la vamos a hacer coincidir con un alfiler. Vamos a buscar las costuras también de la unión de delantero 1, delantero 2, espalda 1, espalda 2 y hacemos coincidir. Para que quede bien el tema de los colores y lo mismo con las mangas. Y vamos a seguir poniendo alfileres por todo el largo. Ahora vamos a coserlo con toda una costura recta y vamos a hacer lo mismo con el otro costado. Vamos a coser la pretina espalda con la pretina delantero. Ya la tenemos cortado y para eso vamos a hacer esto. Superponemos por derechos y vamos a coser los extremos. Hacemos coincidir el piquete que está en el centro acá. En el otro extremo hacemos lo mismo. Cosemos por ahí. Vamos a doblar la pretina de esta manera. Enfrentando el revés. Lo hacemos también de este lado. Por donde están los piquetes. Lo acomodamos bien. Y ahora con el buzo así como está. Con el derecho hacia arriba. Vamos a pasarle la pretina doblada. Y vamos a hacer coincidir la costura de un lateral con la costura de la pretina. Hacemos lo mismo con el otro costado. Hacemos lo mismo con el otro costado. Y después seguimos haciendo coincidir los centros. Con la parte de atrás hacemos lo mismo. Lo vamos acomodando tomando las tres telas. Y así como está lo vamos a coser por todo el contorno. Vamos a armar los puños. Tenemos esta pieza que se corta por dos. Como ven ya está doblada. Lo que hacemos es doblarlo así a lo largo. Y hacemos lo mismo con este. Así que cosemos por acá. Vamos a coser el puño a la manga. Lo que hacemos es esto. Ya lo tenemos cosido con la costura de recién. Doblamos así hacia el centro. Haciendo coincidir las costuras. Y ven como queda. Ahí queda el puño hecho. Ahora con el buzo. Como está así con el derecho. Vamos a meter el puño por acá. Ahí. Y vamos a hacer coincidir las costuras. Ahí como está. Lo vamos a coser. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a poner los ojales u objetillos en la parte del capuchón. Este es el capuchón que se corta por dos veces. Como ven. Y acá en el molde van a ver un círculo que indica dónde va el ojal o el objetillo. Yo acá lo pasé con una marquita con lápiz. Y lo que voy a hacer es simplemente un ojal. Porque para quienes no tienen la máquina para poner las arandelas. Pueden hacer el ojal como si fuera para pasar un botón. Y voy a hacer lo mismo con este otro. Vamos a cerrar la capucha y vamos a unirla con la vista. Como ven la capucha como les decía son dos piezas. La enfrentamos así por derechos. Y lo que cosemos es la parte curva que es la parte de acá. La parte de atrás. Y por otro lado tenemos la vista del capuchón o capucha. Que es esta que también se corta por dos. Como ven. Y vamos a coser en la parte de acá arriba. Donde está el dibujito del ojetillo es la parte que va para abajo. Así que cosemos por acá y todo por acá. Vamos a seguir ahora cosiendo la vista al capuchón. Como ven a la vista que ya está unido por el centro. También le pasamos una costura de overlock. O puede ser también un zig zag para darle una terminación. Y ahora lo que hacemos es con la capucha o capuchón con el derecho hacia arriba. Vamos a enfrentar por derechos. Y la parte que no tiene la costura. La vamos a hacer coincidir con la costura del capuchón. Así como está. Lo vamos a coser por todo el contorno. Una vez que lo cosimos lo planchamos también para adentro. ¿Ven? Para que quede ya la forma de la vista. Y ahora así como está. Vamos a hacerle una costura por acá. Por donde está la costura que le hicimos del zig zag o de overlock. Pueden ponerle alfileres para guiarse. O si no directamente ir a coser la máquina. De esta manera se va a formar el canal por donde vamos a pasar después el cordón. Vamos a coser el capuchón con el escote. Para eso buscamos primero en el escote el centro delantero y el centro de espalda. Una vez que lo tenemos localizado y le pusimos una marquita con un alfiler o con un lápiz. Vamos a empezar a poner alfileres haciendo coincidir esa marquita de la espalda con el centro de la costura de la capucha. Y vamos a ir hacia los lados. Como ven acá también tenemos un piquete. Este piquete en el capuchón y este lado también es el que indica donde va que coincide con la costura del hombro. Y lo vamos llevando como ven con alfileres hacia el centro delantero. Vamos con el otro costado. Y acá como ven superponemos las vistas. Queda cruzado. Puede quedar para un lado o para el otro, como quieran. Ven como acá se ve en la foto, se ve en el dibujo que está cruzado. Muy bien, ahora vamos a hacer una costura. Y después le podemos pasar una costura de overlock, un remallado o un zig zag. Lo podemos pasar con una herramienta como esta, un pasador o con un alfiler de gancho, como quieran. Vamos a buscar los ojales o los objetillos y vamos a ir pasándolo así. Buscamos el otro ojal y por ahí sale. Y ya está. En las puntas podemos ponerle unas terminaciones o si no hacerle un nudito, así. Y ya tendríamos nuestro buzo terminado. Y eso es todo amigas, lo hemos terminado. Vieron que es muy fácil de hacer, así que atrévase a conseguir este molde en moldesunicose.com. También síganos en nuestras redes sociales para aprender más sobre costura, porque con Unicose, coser es fácil.